Hay muchas versiones, hay muchas versiones. Bueno, nosotros como siempre tenemos nuestro movilero estrella, Arielito Salio, que por supuesto fue el lugar de los hechos, y esto contaba. Solamente causó daño en la totalidad de la vivienda, si no en viviendas con indantes, ocho viviendas que prácticamente no se pueden habitar por riesgo de derrumbe. Restos de la vivienda que explotó terminaron en las casas cercanas. Vidrios de alrededor de 100 metros a la redonda, rotos de distintas viviendas. Y vi a un hombre, un jubilado, solo, trabajaba en su pequeño taller, hacía soldaduras, por causas que se tratan de establecer, qué sucedió en el lugar. Por lo que hablamos con vecinos, comenten que tenía muy mala relación con los familiares. Al parecer la policía confirma que está dentro de una fosa, en el taller, en el sector, más completo que quedó la casa. Es completo, por así decirlo. Dentro de la fosa, se hallaba el cuerpo de Juan, el jubilado, con una pistola al lado, y por lo que confirma la policía, con un disparo. Bueno, sos el hijo. Sí, sí. Me imagino el dolor. Sí, sí, realmente muy conmovido con todo esto que nos está pasando. ¿Él vivía solo en el lugar? ¿Tenía un taller? Sí, sí, vivía solo ya hace bastantes años. Y sí, bueno, es la casa, mi casa paterna, la casa de él de hace muchos años, más de 45 años. Y, bueno, tenía su tallercito, para eso se ayudaba, para su jubilación, digamos, se ayudaba con unos trabajitos de herrería y ese tipo de cosas. ¿Hace cuánto que hablaste con él? Y ahora, un par de semanas, apasionadamente. Sí, él vivía solo, solo, y teníamos comunicación cada ese tiempo, así. Una idea que puede haber pasado. O sea, ¿no fue en el taller, el epicentro de la explosión? No, no, aparentemente, por lo que nos dice la gente acá que está trabajando, no, ha sido en la parte habitable de la casa, no en el taller, en donde uno podía presumir que era más viejo por algún soldado dura o algo que hubiera ahí, ¿no es cierto? Que esa es la parte que quedaba en pie de la casa, digamos, así. Gracias. No, por favor, gracias. Bueno, ¿cómo fue la explosión? ¿A qué hora? Sí, alrededor de las 4 y 10, 4 y cuarto de la madrugada, nos encontramos con una fuerte explosión. ¿Justo vives al frente? Sí, literalmente lo primero que atinamos es ver algún vehículo que haya explotado, porque por la fuerte explosión que hizo, la verdad que no sabíamos cuáles podían llegar a ser las causas. Cuando no nos presentamos aquí, salimos al frente, nos encontramos. No quedó nada, 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 no existe, la casa ya no existe. Por suerte vinieron los bomberos, porque había llamas también, yo estimo que estaban en estado de 2 a 4 metros de altura, un fuerte olor a gas, un fuerte olor a gas, y bueno, todos los materiales, viste, que eso es realmente los que estamos medio un poco consternidos por la situación, el daño... ¿Lo conocían a la persona que falleció? Era una persona muy reservada, era una persona de muchos años, que estaba aquí en el barrio. La verdad que mucho de su vida personal no puedo decir, pero porque era una persona, como te dije, muy cerrada a él, y bueno, y hoy por hoy no entendemos qué es lo que pasó, se están hablando de algunas cuestiones, hay algunas hipótesis, pero bueno, la verdad que los quiero dejar a que policía científica determine cuáles fueron las causas antes. ¿Qué se habla, qué se dice? No, bueno, por ahí un... que se ha suicidado, bueno, algunos dicen que por ahí un escape gas también, que... No fue en el taller, porque el taller es lo que va, por decirlo entero, pero es la parte que más completa está, digo, la otra parte está destruida, dice que él... en la cocina aparentemente. Sí, él era un herrero, trabajaba, bueno, con todo lo que es reparaciones de vehículos, bueno, creemos que por el olor que tuvimos por una hora aquí en la cuadra, creemos que ha sido la combinación de algunos gases que, bueno, ha generado la semejante explosión, ¿no? Las rejas, las rejas de tu casa, donde está la casilla de gas, las puertas, ventanas, todo destruido. Sí, la verdad, bueno, y eso es lo que se puede ver por fuera, como verás todas las ventanas, las aberturas, tenemos todos los vidrios adentro, están todos destruidos, se acercaron algunos vecinos aquí a la... para ver cómo estábamos, y bueno, también me entero que vecinos de acá, a tres cuadras también han sufrido la rotura de algunos vidrios, y bueno, incluso hasta de barrios colindantes aquí, que es porque no hubiera, y bueno, barrios colindantes, escucharon la fuerte explosión. Gracias.